OnlyTaxi, destino seguro, presenta una gran primicia A ti, obviatita Melchorita Te imploramos paz para los pueblos del Perú y del mundo Benefactora de los pobres, admirada en todo el mundo Es mi beatita Melchorita, que descansa en su ermita Benefactora de los pobres, admirada en todo el mundo Es mi beatita Melchorita, que descansa ya en su ermita No era política y convocaba multitudes No era enfermera y sanaba con milagros Tampoco maestra y enseñaba a los pobres Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado No era política y convocaba multitudes No era enfermera y sanaba con milagros Tampoco maestra y enseñaba a los pobres Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado Así, así De la pluma del Chinchano de Oro E Ismael Espinosa El Perú y todo el mundo agradecen sus milagros Con flores y sirios encendidos Aclamando por salud El Perú y todo el mundo agradecen sus milagros Con flores y sirios encendidos Aclamando por salud No era política y convocaba multitudes No era enfermera y sanaba con milagros Tampoco maestra y enseñaba a los pobres Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado Mi beatita Melchorita, que nació en Grocio Prado ¡Oh! Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado Mi beatita Melchorita, que naciera en Grocio Prado